La banderada de la Coalición Unidos por Tlaxcala al Gobierno del Estado, Anabel Ábalos, en Puelteca, se comprometió con miembros de la Sección 31 del CENTE a brindar las condiciones necesarias para dignificar y fortalecer la labor que realizan en la formación de las nuevas generaciones. En respuesta, ellos brindaron su respaldo a la propuesta de co-gobierno. En la capital del Estado, ante secretarios generales, directores, subdirectores, jefes de sector, supervisores, docentes, administrativos y personal de intendencia, Anabel Ábalos aseveró, apostarle a los maestros es apostarle al futuro de Tlaxcala y al futuro de México. Los compromisos de la candidata de los partidos PAMPRI, PRDPAC y PS son dotar de una computadora a los docentes, otorgar conectividad de Internet para todos, implementar un programa de mantenimiento a la infraestructura escolar, propiciar la profesionalización y capacitación permanente al magisterio. También garantizar vacunas ante COVID para todos los maestros, dar el reconocimiento a la labor de los trabajadores de la educación durante la pandemia, dotar de 22 camiones nuevos para transporte de personal y ofrecer apoyos a los maestros jubilados. En respuesta, Justo Lozano Tobar aseguró que Anabel Ábalos es una mujer tlaxcalteca que trabajará con los maestros brazo a brazo a favor de nuestros niños. Mientras tanto, la profesora Gloria Solís Lima aseguró que promoverán el voto a favor de Ábalos en Pualteca, porque los maestros no solo inciden en su familia, sino en amigos y comunidades. Estuvieron presentes Otilio Popocat Licona, Edwin Licona Sánchez, Elvia Hernández Escalona, Isabel Pérez Calderón, Miguel Ángel Aguilar Hernández y Lorenzo Licona Pérez. Aán Morales, Ahora Noticias.